¡Fuera! 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 Dos bomberos han resultado heridos por quemaduras mientras participaban en la extinción del incendio de Dejís y al menos 10 personas han resultado también afectadas por humo mientras viajaban en un tren de la línea Sagunto-Caudiel-Teruel-Zaragoza, cuyo trazado discurre próximo a la zona siniestrada. El incidente ocurrió este martes en el tren que circulaba a la altura de la localidad de Torás. Los 10 heridos habían abandonado el vagón y se vieron sorprendidos por las llamas del incendio originado en Dejís, en la provincia de Castellón. Según ha explicado la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, el accidente se produjo cuando la maquinista vio que caía ceniza y decidió volver con el tren en la dirección de origen. En la maniobra de vuelta, un grupo de viajeros abrió las puertas y abandonó el tren. En ese momento fueron alcanzados por las llamas. En total, según fuentes de la Consellería de Sanidad, hay 4 heridos por quemaduras, 3 de ellos graves y entre 8 y 10 heridos leves. Por eso lo más importante es la prevención, las personas. Tenemos ya, como les decía, 2 bomberos en estos momentos heridos. Tenemos también unas personas que viajaban en tren afectadas. No sabemos en estos momentos cuántas personas, pero estamos hablando de al menos 5 personas heridas, pero no les puedo concretar. Ya se han desplazado hacia Gaudiel todas las ambulancias y también un helicóptero para trasladar a los enfermos a las personas que han sufrido quemaduras y los heridos, donde se les puede atender lo mejor posible. Entre los heridos que fueron trasladados a centros hospitalarios se encuentran una mujer de 58 años con quemaduras extensas y pronóstico grave y una joven de 15 con pronóstico leve y un 7% de su superficie corporal quemada, ambas ya en el Hospital La Fe de Valencia. Lo que se trata ahora es de preservar la seguridad. Esa es la gran prioridad de este momento. La causa de este momento es intentar que las personas y, a ser posible también, las casas se puedan proteger y los pueblos se puedan proteger. Esta es la gran prioridad. El incendio en estos momentos va a continuar consumiendo masa forestal. Es una gran desgracia, pero la peor desgracia que podemos tener es una desgracia que afecta a las personas. Es difícil por una razón, porque muchos municipios en estos momentos tienen muchas más personas de las que normalmente en cualquier época del año hay.